Hemos venido teniendo muy buenas repercusiones en torno a las charlas que hemos sostenido con María José Polini. Un espacio para practicar distintas actividades como ser stretching o pilates. Y como siempre remarcamos, despreocupados por lo que están haciendo nuestros chiquitos. Ellos también tienen su espacio. Catamarca y San Martín. Punto neurálgico de Mar del Plata. Semanario estuvo allí con María José. Si algo los caracteriza es por tener apartado un espacio para que los chicos no se aburran, que son muy inquietos. ¿Sobre eso consultaban también? Sí, vinieron bastante. Porque a veces justamente lo que nos preguntaban es como confuso el tema del kinder. Que tal vez viéndolo de afuera la gente no sabe bien de qué trata el espacio. Así que estuvo bueno el tema poder aclararlo por acá. Y se entendió justamente que nuestra idea era que el kinder es un espacio que las madres pueden utilizar mientras están en el estudio, realizando cualquiera de las actividades. Mientras los chicos dibujan o tienen juegos didácticos para realizar, tienen una pantalla donde hay karaoke, videos, juegos. Y bueno, lo que mencionamos anteriormente, la tranquilidad que deja esto a las mamás, que mientras hacen las actividades en cada uno de los sectores hay un monitor, una pantallita donde ellas ven y pueden estar controlando a sus chicos. Y al mismo tiempo realizar la actividad. ¿Cómo vienen las clases de pilates? ¿Qué es lo que más están trabajando ahora? Sí, 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 muchísimo por suerte. Sí, la verdad que está con mucho éxito. Es algo que sí viene en progreso bastante importante. Claro, claro. Yo ya te lo he preguntado. Vuelvo a hacerlo. ¿Por qué le recomendarías vos a una mujer, eventualmente a un hombre, aunque no sean quienes más asisten aquí, en la práctica de pilates? Bueno, en realidad lo que es muy importante también pilates es que lo que hace es fortalecer a la musculatura, pero al mismo tiempo estiliza, porque también se trabaja mucho lo que es la elongación. Ayuda a todo lo que tiene que ver con la capacidad pulmonar, a poder respirar más tranquilos, mejor, porque como te explicaba anteriormente, tiene muchas técnicas diferentes, en la que pilates fue tomando diferentes de cada uno un aporte, como por ejemplo el yoga, por esto que te digo la respiración. Tomo de bailarines también el tema de lo que es la elongación, al mismo tiempo de varios deportes, lo que tiene que ver más con la parte muscular, del trabajo muscular. Entonces eso es lo interesante, que se trabaja un poco todos los aspectos. Es como muy general, muy global, pero bien específico, digamos. Ahora, pilates no está reconocido como un deporte, sino como una gimnasia. ¿Cuál sería la diferencia? Sí, en realidad no es, toma cosas del deporte, toma cosas de la gimnasia, no es ni una ni la otra. Es una combinación de varias cosas. ¿Se podría decir que está de moda? Está muy de moda, sí. También por eso creo que el éxito que se tiene con lo que es el centro de pilates especialmente. Aquellos que vieron la nota que hicimos el mes pasado, no recuerdan todos los conceptos. Por favor, refrescame, en mi caso, la memoria sobre el concepto de stretching. Bueno, en las clases de stretching son clases, justamente la palabra stretching significa elongación. Lo que se trabaja en las clases de stretching es una obra donde se trabaja la elongación del cuerpo, los distintos grupos musculares. Solamente se trabaja la elongación. Obviamente también tiene un poco de fortalecimiento, al fortalecer la musculatura y también elongarla. Pero más que nada es eso, se trabajan los grupos musculares elongando a través de la relajación, no por el rebote, sino por el mismo peso del cuerpo que se va relajando y va haciendo que los músculos se elonguen cada vez más. María José, este espacio sigue creciendo. Sumaron ahora a depilación definitiva, ¿no? Sí, lo último que incorporamos justamente fue la depilación definitiva, que bueno, que es lo que hablábamos siempre, lo que a nosotros nos interesa es justamente que en este espacio, que es un lugar propio para las mujeres, ellas puedan encontrar las últimas tendencias y que bueno, justamente es algo que también se está poniendo muy de moda y que la gente pregunta mucho. Así que nos pareció interesante y también muy importante incorporarlo. Déjalo un saludo a Jorge, por favor. Nos da mucho gusto venir siempre a visitarlos. Bueno, te agradezco mucho. Les recuerdo la dirección, por si, bueno. Si nos quieren encontrar, estamos en Catamarca 1713 y para comunicarse por teléfono 491 8529, las recepcionistas las van a atender y ellas las van a orientar cualquier duda, consulta, inquietud, ellas las van a hacer orientar en lo que necesiten. Con una atención de primera. Gracias como siempre. Bueno, gracias a vos. Espacio Avi, los esperamos.